Consciente de la gran responsabilidad de representar a Tuluá, se prepara el equipo de voleibol sub-14 en la Villa de Céspedes. El béisbol tulueño se prepara para su más cercana competencia en Necoclí, Antioquia, del 28 al 2 de junio, donde se llevará a cabo el campeonato de la categoría sub-14. Estamos trabajando con mira a un campeonato que nos invitaron en la sub-14 de béisbol en Antioquia, un pueblo que se llama Necoclí, Antioquia, trabajando para ir a ese torneo, ya que en este año no hemos salido con esa categoría a ninguna parte. Para el mes de julio, la sub-12, el entrenador Moisés Mendoza tendrá participación en intercambios en la ciudad de Pereira. Sus-12 que también estamos preparándonos para ir a un intercambio en la ciudad de Pereira, también para el otro mes. Con el apoyo de los padres de familia y el INDER Tuluá, estos deportistas generan recursos para mantenerse en competencia. Los padres de familia, en el momento son los padres de familia porque no hay todavía una entidad, ni los amigos no se han hecho ver. Y el INDER, igual el INDER me paga a mí, entonces sí también está apoyando con esto porque ellos son los que pagan mi estadía aquí en el béisbol. Moisés Mendoza espera el apoyo de todos los amigos del béisbol en la ciudad de Tuluá para que apoyen a esos deportistas que aún no cuentan con el transporte para visitar la tierra paisa. Yo invito a todos los amigos que tiene el béisbol en la ciudad de Tuluá para que nos apoyen a este campeonato, que la verdad que es un campeonato bastante interesante para la ciudad de Tuluá poder ir, porque hace rato no salimos de un campeonato grande como esos que es en Antioquia. Entonces a los amigos que nos quieran colaborar, nada más necesitamos transporte porque allá nos dan la alimentación y la estadía durante los cinco días. Uno de los deportistas es Brian Caicedo, categoría 2000, preseleccionado Valle de Béisbol. Este joven de 18 años busca poder alcanzar su lugar en la selección Valle de Béisbol, pero por falta de recursos no ha podido ser constante con sus entrenamientos. Sobre la preselección Valle es que tengo que ir cada fin de semana y regresarme el lunes, sino que como no hay plata entonces no he podido estar yendo y entonces me puedo estar quitándome la preselección. Entonces necesito plata para poder estar yendo a la preselección. Las expectativas de Brian Caicedo siempre son ganar y esperar lo mejor en el campeonato de Béisbol en Ecoclía, Antioquia. Gracias por ver el video.